Con base a 154 muestreos hechos a lo largo del año 2014, el subdelegado de la Concentrisa en la zona norte del estado, Miguel Ángel Gutiérrez, indicó que el agua de mar de las playas públicas de Cancún es perfectamente apta para el disfrute de los bañistas. Al respecto, el funcionario estatal explicó que 30 de estas pruebas se hicieron para detectar la denominada marea roja, mismas que afortunadamente resultaron negativas. Asimismo señaló que a partir de enero próximo se retomarán los muestreos para evitar cualquier posible riesgo de contaminación en las playas. En este mismo sentido, el funcionario destacó que las verificaciones que periódicamente realizan es para descartar cualquier situación de riesgo en el mar y se realizan en las ocho principales playas públicas del destino, de las cuales la mayoría de ellas se encuentran en el top 10 de todo el país. Finalmente mencionó que de acuerdo con la COFEPRIS, los parámetros normales para considerar que una playa es apta para los bañistas son de 0 a 200 e interococos. Por cada 100 mililitros de agua de mar analizados, si sobrepasa dicha cifra, no pueden bañarse las personas. ¡Suscríbete al canal!